Tengo cáncer terminal. Rodolfo Hernández hizo cruda confesión entre lágrimas. El excandidato presidencial confesó su situación médica durante una de las últimas audiencias por el caso Vital. El excandidato presidencial confesó su situación médica durante una de las últimas audiencias por el caso Vitalogi. Al hacerlo rompió en llanto. En la mencionada audiencia, en la que prontamente se sabrá si es absuelto o condenado, Hernández hizo una inesperada confesión en medio de lágrimas. Tomó un momento para dar gracias a su equipo legal y al fiscal por escucharlo, para luego hacer la declaración que pasmó a muchos. Atendieron mi llamado. Tengo cáncer terminal. Gracias por dejarme ir donde el juez. De todo lo que pensaba, lo menos era estar procesado por cosas que no hice. Gracias, señor juez, dijo Hernández en la audiencia, que estaba siendo transmitida y grabada en vivo. Luego de la inesperada confesión, el juez indicó que la audiencia de Hernández se suspendería por un par de horas y se retomaría después. El excandidato ya había dicho hace unos seis meses que tenía cáncer, pero ahora contó que este ya había avanzado y en una etapa terminal. Hace apenas tres días, el excandidato recibió la buena noticia de que la sanción que le había puesto a la Procuraduría era tumbada por el Consejo de Estado. El episodio por el que había sido sancionado tiene que ver con la cachetada que le propinó el concejal de Juan Jairo Claro el pasado 22 de julio de 2019. Esa amonestación por inculpir con el respeto y dignidad del cabildante dejó a Hernández con una suspensión del cargo y una inhabilidad de ocho meses. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor siniestralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso de los vehículos.